¡Suscríbete! Me da asca los fríos, tío Me da asca los fríos No sé quién diseñó estos bichos Pero molan Un Pazer Dragon 2 Remix estaría bien Y un The House of Death 2 También El Remix del 2 también El Pazer, eh, digo, eh No sé si le tengo que dar al Dragón O... Aquí voy a morir, seguramente Muchos disparos Voy a echar la vista un poco hacia atrás Vale Eh... Si no tengo que volver a empezar la zona todo el rato, ¿no? Y no me apetece Y tengo la mitad de la vida No sé si voy a poder Este, este, este... Esta pantalla tiene dos fases Aquí me da igual un poco matar a todos ¿Qué coño es eso? Qué desgracia de bicho Me mato No, no, no Ahí viene ¿Cómo me ha dado? Pero si... Le ha esquivado bien La putería de ellos es mucho mejor que la mía, eh Y eso que tengo una mira yo En el agua ¡Eh! Eso no ha valido Podría haber algo que te diera vida, tío Porque es un poco injusto Voy a llegar con cero de vidas Y me van a matar Es un poco injusto Primera muerte Que voy a recibir Tío, me ha disparado y no sé cómo Ahí viene, mira Me da Este escenario no es tan bonito, eh Está bien O sea, aparece bien estructurado y todo eso Pero no es tan bonito Mira ¡No! ¡Que me da, eh! ¡Pero que no me puede dar! ¡Que yo soy el prota! Y creo que no les mato ¡Hijo de tu puta madre! ¡Dios! Eso sí que ha sido un mareo De los gordos Así que así va a ser mejor Es que... Esto hay que matar ¿Qué iba a decir? Igual cerraba, pero no Venga, abre Abre el tesoro Abre el tesoro Esto no sé lo que es Esto es lo que me perturbaba antes Que tenía ojos y cosas por el estilo ¡Lo maté! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Nos caemos! ¡Mayday! 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 Hemos muerto Tenía 11 créditos Me han puesto 10 Desde el principio Joder de puta madre Va a ser más moverse Aquí ¡Tío! ¡Me he quitado más vida De lo normal Pudo Mierda esta Porque hay enemigos delante Y no está él Bueno, al menos Bueno, al menos tengo un poco más de vida Que antes Quítate el medio Déjame pa... No, 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 no ¡Ay! Voy a pasar de matar a todos los que pueda Voy a concentrarme más en pasarme la zona Y que no me den Y que no me den Porque no sé si llegando el jefe Me contará como que tengo que hacerlo desde cero O... Yo espero que no ¡Hijos de puta! De verdad ¡Hijos de puta! Va a venir alguno de frente ¿Verdad? Iba a decir ¿Alguno va a venir de frente? Me voy a comer otra hostia Lo sabía Sabía que alguna hostia me iba a comer Bueno, ha habido la primera muerte Hemos sabido cómo es la animación de muerte Que simplemente pues El dragón Kai de... 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 De song ¡Jajoy! Os he esquivado a todos Y ese no sé por qué dispara al frente ¿No debería estar disparando a mí? Que es distinto ¡Y! 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 ¡Tío! Mira, aquí nos quedamos Qué rápido hemos venido, ¿no? Y después de esto venía el pavo este grande ¿No? ¡Cabrón! ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! Encima no le mato No son los robots del túnel Esos que disparaban Un rayo de la sal Tío Le estoy dando Le estoy dando los rayos ¡Te jodes, cabrón! Y yo arrascándome la oreja Soy un crack De verdad Por abajo, ¿no? ¡Eh! Pones muy cerca, tío No me jodas El dragón otra vez Ahora sí le tengo No Todavía no le tengo que dar ¿Ya está? ¡Ah! ¿Ya está? Pate que así es completa Me he dejado 11 Ya ves tú Entonces la siguiente será el jefe Bueno, pues mira Lo voy a dejar Porque siempre hago dos episodios al día Bueno, cuando puedo Y quedará uno, seguramente Un episodio Con esto y un bizcocho Y yo lo dejo por aquí ¡Suscríbete al canal!